Te doy, te doy Sabes que te quiero, que te quiero Tu mirada me lo que es de vida mía Sabes que te quiero noche y día Con tu manera de amar me vuelvo loco Y siento que me das amor de mi hermosa Y siento que me das amor en tu momento de pasión Cuando me besas mi niña bonita Que bonita, que bonita, que bonita en mi flaquita Me gusta su boquita, su boquita, la pita, mi ta, la, la, la Que bonita, que bonita, que bonita en mi flaquita Ay, como mueve, mueve, mueve la cinturita Y eso, así, así, rico sabor Ay, como se mueve la flaquita rica Se la hace su origen Y de aquí, de aquí, de allá, de aquí, de allá Así, muévete, muévete, muévete Y son los cinglados de chorazana De bonita, eh, papa, eh, papa Te doy, te doy, te doy mi amor Sabes que te quiero, que te quiero Tu mirada me lojece de vida mía Sabes que te quiero noche y día Con tu manera de amar me vuelvo loco Y siento que me das amor, de niña hermosa Y siento que me das amor En tu momento de pasión Cuando me besas, mi niña bonita Qué bonita, qué bonita, qué bonita En mi flaquita Me gusta su boquita, su boquita La pitadita, na, na, na Qué bonita, qué bonita, qué bonita En mi flaquita Ay, como mueve, mueve, mueve la cinturita Eso, se va, se va, se va, se va, se va Por favor, púpete, púpete, púpete Eso No, 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 no ¡Gracias!